Música Hola y muy buenas jugones, bienvenidos a otro capítulo de Drakensand Bueno, pues seguimos por aquí, pensaba que tenía todas las misiones estas hechas y me quedan todavía algunas cositas para hacer aquí Así que vamos a ver si volvemos a la gruta de las raíces, creo que ahí era donde tenía que hacer el rollo este O es más para acá, espérate, 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 gruta de la que la arrenó, tiene que ser aquí la gruta de las raíces Vamos a ir para allá Porque me queda matar a Cali, si os acordáis en el puente cuando lo destruyeron, como que nos dijeron que había... Uy, espérate, no es aquí A ver donde coño me he metido, espérate, 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 espérate Acabo de pagar por un viaje que no era el que yo quería Vamos a ver, vamos a ver, esto es en... Guarida del mentiroso, no, Eliseo de Cali, ahí es donde tengo que ir Al Eliseo de Cali Así que vamos a echarle un ojito otra vez al mapa Porque me he ido a la zona donde estaba, bueno, pues la última que visitamos Que tampoco me acuerdo ahora mismo el nombre, la verdad Era, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, prisión de armas, guarida del mentiroso Vamos a la guarida del mentiroso ¿Vale? ¿Está ya por aquí? Sí, ya está por aquí Rokiriko Eh... let's go Let's go, compañero Vamos a ello Tenemos que dar toda la jodida vuelta para llegar al sitio Y ahora nos vamos a encontrar otra vez con todos los bichos Efectivamente Yo creo que ha pillado el mensaje de no pararnos Para intentar llegar cuanto antes a la zona Uy, cállate, que pensaba que eso era un bicho Mierda, aquí me van a parar Vale, me han parado A ver... Venga, 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 venga Ya está, ya está, ya está Crisis controlada Ya está, esto ha sido fácil Vale, pues yo creo que nos volvemos a apuntar en el caballico Y vamos para adelante Pim, pirim, 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 pirim Vale, por aquí Por aquí Y para arriba Eh... ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado atrapado? No, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Viene por aquí a pata Venga, podemos... ¡Oh, real! ¿Pero cómo ha subido? ¡Cabrón! Eso le tengo que preguntar ahora mismo que es cómo lo hace ¿Tiene alguna especie de teleport igual que yo? Pues eso no mola, tío O sea, los magos se pueden teletransportar Pero ¿por qué el enano es calamuro? O sea Bueno, me ha dicho que... Que, bueno, básicamente El enano no lo... No lo usa mucho, ¿vale? O sea... Lo digo por... Porque, bueno, pues si lo veis y tal Que no empecéis con el tema de Ah, pero si no os hago utilizar, no sé qué Bueno Eh... Me ha dicho que no es su personaje O sea que... Evidentemente, pues... Que no lo juzguéis tampoco mucho Me podéis juzgar a mí Todo lo que queráis Eso sí Porque, bueno, pues evidentemente Sí que es mi personaje principal No tengo otro Bueno, sí tengo otro Tengo a la otra maga Pero en el otro servidor Y, eh... Bueno, pues es... Básicamente O sea, yo soy el que estoy aprendiendo Él tiene su personaje Con el que se puede utilizarlo Y este lo está utilizando Porque le apetece Ver, eh... Otras cositas ¿Vale? Así que... Paciente Venga, muérete, muérete Muérete Música de mierda Vale Y ha levantado todavía El bicho ese Eh... Para ir por aquí Vale, hay que ir por abajo Me he ido yo... Me he ido yo por el lado que no era Es por aquí, es por aquí Vente, compañero Que hay que subir a estas ajaleras Subimos por aquí Venimos por acá Y... Trincamos el libro Vale Y todos estos A morir Mira que bien Me han tirado un montón Nace de esencias Vale, ¿qué pasa? ¿No puedo pillar esto o qué? Mi inventario Ok Mira, para nada Vamos a... Vamos a quitarnos esto Llego demasiada mierda encima Para no perder la costumbre Porque no he tirado nada O sea, me he quedado todo Eh... A ver, ¿qué podemos tirar por aquí? Esto Esto, por ejemplo Es una buena cosa para ti Vale, ya está Eh... Listo por aquí todo Así que Vamos para arriba Y tenemos que bajar Al siguiente nivel No te quites del círculo, cabrón Que te tenía ya enganchado, hombre Guarro Guarro Vale Otro fuera Madre mía Madre mía Como pillan, eh Este es como más grande ¿No? No me he fijado en los nombres Pero es como más grande Ese otro bicho Vamos a ver Vale Y otro a pillar Venga Ya podemos seguir Seguimos por aquí Bajamos por allá Ah, vale O sea, tiene como una Como una mochila Una jetpack Estas Amigo Ahora ya lo entiendo O sea Utiliza la jetpack Y se teletransporta Bueno, no se teletransporta Se eleva Hasta otra zona Está muy guapo eso Bueno, pues vamos a por un megabox Un megabox Eh... Voy a preguntarle Que si hay consideraciones A tener en cuenta O... O todo matar Vale Pero esto utiliza esencia azul Vale Vamos a cambiarnos entonces la esencia Nos ponemos la esencia de batalla Hecho Y al lío Yo creo que no debería de ir delante Pero... Hace una... Ah, vale Espérate, espérate Que me está explicando el tema Eh... Hace un ataque Voy a esperarlo Voy a esperarlo Mientras que me va escribiendo Que es fuerte Y te mata Vale O sea Ojito con el ataque ese Bueno, normalmente Hay que ponerse en unos círculos Para que no te haga nada Vale, vale, vale Eso ya tiene más explicación Es que claro, digo Un ataque que es fuerte y te mata A mí no hay nada que... Que no me mate O sea, prácticamente Yo creo que si el tío estornuda En ese momento Me pilla cerca Y palmo Palmo directamente O sea, no... Sin miramientos Yo estoy para eso O sea, soy el puto pañuelo De los mocos De los bichos estos Vamos a ver Trincamos por aquí He recuperado el bastón Del supremo sacerdote Hostia, espera, espera, espera Eh... Espera, espera Espera, misión, misión Vente para acá Que tengo que entregar esto Para que me diga Que mate a Cali Me imagino Vale La suerte Logro desbloqueado El destino del príncipe Vale Y... Eh... Bueno Ya te has cagado Qué cabrón No he visto todavía A Cali Pero... Pero... Vamos O sea, se me ha caído el pastelillo Seguro No, tranquilo Que iba por misión Vamos para adentro Me pongo en los círculos Al entrar Para que sepas Qué es Vale, perfecto Vamos a ver Que nos indique Cuáles son esos circulitos Vale Estos circulitos de aquí Vale, perfecto Ok Guay Genial Vale, pues Se supone que ahora debería Joder Pues empezamos bien ¿Dónde está? ¿Dónde está la tiparraca? Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí la tenemos Eh... Vamos a soltar también por aquí El... El bicho Venga, venga Suéltalo Suéltalo No tengo Venga, hombre Venga, venga, venga Bueno, bueno, bueno Si va a pillar No me da tiempo ni a verla Vamos, o sea Pues era una tía Era una tía Pero vamos Es que no le hemos dejado ni respirar ¡Oh, getaco! ¡Oh, getaco! ¡Sí, señor! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me dan? Me han dado Bueno, me han dado la toga esta Pero es que Eh... Tengo ahí una toga De estas Eh... Premium Como quien dice Eh... Vamos a pillar Vamos a pillar Dos únicos Dos objetos únicos Sí, señor Eh... Hostia, tengo que tirar algo, tío Eh... A ver, esta mierda por aquí Tu inventario está lleno ¿Por qué está lleno otra vez? Bastón de supremos sacerdotes Joder Tengo todo lleno de objetos Eh... De quest Ahora, sí Vale La pillo Valor de armaduras Uff Pues... Pues, pues, pues Se me ha caído un poquito El culete al suelo Pensaba yo que era mejor Y ahora el cintrún Pues, pues, pues Pues, pues Pa' repetir Pa' repetir La verdad que Me han dado dos objetos de mierda Pensaba que me iban a dar algo Súper bueno Eh... Y luego después ya lo verás En el vídeo Rockster Jaja Y... Y... Bueno Pues la coraza de Remin este Objeto único 384 Aumentos de puntos de vida En 113 Y daños máximos En más 25 No está... No está mal A ver si me entiendes O sea, está bien Lo que pasa es que Es que voy a llegar A nivel 25 Y a nivel 25 Yo no sé si esto ya me va a interesar Se ha agregado un nuevo objeto He destruido el objeto del nimbo Vale Correcto Destrozar Vale, pues ya está Pues, eh... Pues ha sido un vídeo mega rápido Mega rápido Yo pensaba que íbamos a tardar mucho aquí con Kali Y... Y llevamos 10 minutos en realidad O sea que... Que ha sido como muy rapidito Vamos por aquí Y por supuesto Pues claro, no puedo bajar Evidentemente Pues ya me bajo yo así Ah, ya está hecho Herramienta de agatón Da de Minium Vos acabaréis con el desorden Haréis que los acrílegos Regresen a la sombra Su bendición debe ser una luz Que os ilumine Te sería poder empuñar yo mismo En la espada del orden No puedo hacer nada más Ya que he dejado de ser yo Bla, 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 bla Pues... Ya está Chavales Pues lo dejamos aquí Entonces ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Compartidlo Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!